Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como activar el modo juego A que me refiero con modo juego? Bueno normalmente todas las aplicaciones Bueno todos los celulares traen una aplicación que te ayuda a que el celular Cuando tu estas jugando en cualquier tipo de juego Te activa una opción que administra la memoria del teléfono Llamadas y hace que los FPS se mantengan Ese nombre puede variar como Game Turbo etc etc Pero en especifico vamos a hablar de Motorola Y aqui el problema y lo que te voy a enseñar es como activarlo No me habia pasado la opción de que tu te metas al juego y no se active automáticamente Como en este caso por ejemplo yo me voy a meter al juego A cualquier tipo de juego como te comento cualquier tipo de juego te funciona Entonces en cuanto tu te metes al juego se activa una opción Que es para mejorar el rendimiento del celular en el juego En cualquier tipo de juego como te había dicho Y ahorita tengo que con este celular que en especifico este tutorial son para los Motorola Si tu tienes un Motorola bueno pues esta opción es para ti Déjame bajarle el volumen Yo ya estoy en el juego no me sale para nada esa ayuda Ese pues Game Turbo Game Gameplay Este no se muchas muchas marcas lo nombran de diferente forma Pero es una ayuda y yo estuve buscando aquí Dije bueno no me sale me metí a otro juego no me sale Me metí a este a configuraciones del sistema para buscar la aplicación No me sale en ningún lugar y te voy a enseñar como activarlo Miren como ven no me sale ninguna ayuda ninguna aplicación nada para el juego Entonces si es tu caso que te pasa que tampoco te sale Eso debe pasar en los celulares de gama baja Me imagino que en gamas media alta pues eso no pasa Este como te digo yo me metí a configuración A ver me metí a configuración a buscar y no encontré absolutamente nada Me metí a las aplicaciones a las apps Y tampoco encontré absolutamente ninguna aplicación Entonces dije bueno donde está esa aplicación a lo mejor no viene instalada Traté de instalar otra pero no te deja Entonces como la activamos si es tu caso que no la encuentras como yo No la encontré en este celular Bueno muy sencillo Este o a lo mejor tú ya lo sabes pues déjalo en la cajita de comentarios Y en tu celular se activa de diferente forma Como se activa en este celular muy sencillo Aquí en todos los celulares Motorola te sale esta opción que se llama Moto Esa opción es la que te da consejos del celular Te va diciendo como usarlo si quieres cambiar estas botoneras Porque sean desplazamientos etc Esta es la mejor aplicación que tiene Moto Para que tú te enseñes a usar el celular O puedas sacar información de ahí Te va explicando paso a paso y te da mini tutoriales de como usar el celular Pero dije bueno pues ese es para información No aquí también activas diferentes cosas que ya te traeré en otros tutoriales Pero aquí si nos metemos a Moto Vamos a encontrar una opción que se llama Play Como ya sea que nosotros nos vayamos desplazando hacia abajo Nos van saliendo diferentes cosas que no voy a tocar en este video Pero en la parte de hasta abajo sale una opción que se llama Play Play me imagino que es para el juego O sea para los juegos No es la aplicación como tal se llama Play Sino para tus juegos Y otra opción de encontrarla es entrando Miren recién entramos a Moto Y en la opción de aquí arriba donde salen los tres puntitos Las tres rayitas nos metemos ahí Y nos salen aquí la opción sin tener que deslizar hacia abajo Nos sale la opción de Play Directamente nos vamos a Play Entonces bueno vamos otra vez aquí Nos vamos hacia abajo Y encontramos la opción de Play Nos metemos vemos que es exactamente lo mismo que nos sale Si nos metemos directamente de acá de los tres puntitos Nos sale Play Si nos metemos a Play nos sale la opción de Juegos Que es mostrar herramienta y configuración Que te ayudarán a concentrarte en el juego Esta es la opción que tanto busqué Yo sé que la mayoría si sabe Porque pues ya tienen Motorola Pero yo no tenía un Motorola Y si estás en este video pues tú tampoco sabías Pero esta opción es la que tienes que activar Para que te salga la herramienta Es decir aunque tu celular sea el más básico Que en este caso el celular es el más básico Es el Moto G Pure Eso o sea me imaginé por un momento Me imaginé que no la traía Porque pues es un modelo muy básico Pero no simplemente no se activa Porque pues también puede ocupar recursos del sistema Entonces uno lo tiene que activar por medio de Como te acabo de enseñar Entonces solamente lo activamos Y con eso vamos a poder ya Este que nos salga en el juego La aplicación no se llama Play Y no se llama Juegos La aplicación que te sale se llama Game Time Game Time es la aplicación que usa Motorola En esta versión al menos me sale No sé versiones más altas Me imagino se debe llamar diferente O igual Entonces ya una vez activado Ya sé que nos metamos directamente Aquí donde dice Juegos Nos metemos Y nos van a salir todos los juegos Que tenemos instalados Ya nos podemos meter por medio de Aquí de Juegos directamente Y podemos hacer que se quiten los juegos Pero esa configuración te la voy a enseñar En un próximo video A ver nosotros nos salimos Una vez que lo activamos Ya lo activamos y nos vamos a salir de aquí Entonces ya que nos salimos de aquí Nos vamos a meter directamente al juego Después te enseño como utilizar eso De jalar las aplicaciones Y que no se guarden en el cajón De aplicaciones de Play Ok Entonces nos metemos al juego Cualquier juego Aquí voy a usar Free Fire Porque es el único juego que tengo instalado Pero te sirve en cualquier juego PugMobile Call of Duty Gaging Impact Entonces vemos que Vieron como se activó Ok a ver vamos nuevamente Nos vamos a salir Es que estaba hablando y no se vio Miren como se activa Nos metemos al juego Y aquí nos va a salir Bueno de hecho ya no sale acá Al principio la primera vez que te metes Es que yo ya lo había activado anteriormente Pero la primera vez que te metes Sale aquí Te aparece el El Game Time Dice Game Time Y bienvenido Y te da un mini tutorial De tres hojas Con información de lo que tú puedes hacer Con esa aplicación Que yo ya te lo traeré en un próximo video Como utilizarlo Pero aquí te salen los anuncios Solamente los saltamos Los saltamos Le ponemos aceptar Y automáticamente te dice que El tutorial es que lo puedes encontrar Aquí Aquí sale la botonera de este lado Por ejemplo lo tocamos Y salen los botones Como ven Ahí sale Este Todo Toda la botonera Que ya se puede utilizar Para que Pues te vaya mejor el juego Como acomodar los FPS Pero como te digo Eso es para otro video Ahorita te enseñé A como activarlo Y en un próximo video Te enseño a utilizar Todo Todo los Lo que viene aquí Y a utilizar el cajón de aplicaciones Para que se jale Los juegos Y no estén en la pantalla principal Sino solamente en Play Y pues bueno Aquí sale Miren Lo quitamos aquí Esta bolita La podemos mover hacia arriba O la podemos mover hacia abajo O la podemos Cambiar de posición Hacia este lado Y se abre de este lado Y pues con eso Lo activamos Y si Tu celular Si tiene la opción De Game Time Y pues eso sería todo Con el video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye